Intro Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal Yo soy MenkaCrossery como siempre Traiéndoles un nuevo video Y gente sean ustedes bienvenidos a un video Donde les estaré explicando las novedades De la nueva interfaz La nueva experiencia de Xbox One Que bueno para los que me siguen en Twitter ya sabían que les iba a traer Un video como este Y pues bueno gente la función de este video Era explicarles ciertas novedades y cuestiones Que le han agregado A la interfaz ok Recuerden que esta guía es todavía Está todavía en una fase de prueba En una fase beta tiene unos errores Por ahí se bota ligeramente Pero si que es sumamente más rápida A comparación de la anterior Lo primero que vamos a tocar es el diseño como pueden ver En pantalla nos podemos mover Con secciones hacia los laterales Que pueden ser inicio, comunidad Que aquí podemos ver todo lo que van haciendo nuestros amigos Los videos que publican O si quieren dejar algún texto Aquí tenemos lo que viene siendo la OneGit Que pues bueno están aquí películas Y todo lo que son programas de TV TV en vivo Cosa que pues en México Al menos que yo sepa no se utiliza mucho Y nos vamos a ir a la tienda Que la tienda como ven cuando nos vamos a la tienda Se despliegan más pestañas Que vienen siendo los juegos Las aplicaciones Las películas y TV Y la música Lo que más nos importa aquí gente Es los juegos Como pueden ver Nos dan en una pantalla grande Pues lo más importante al momento Que es reserva de Tomb Raider Que se alterna con la de Halo Para que no digan Ah que puede ser que en la de Halo Podemos ver los nuevos lanzamientos Los más valorados Y como pueden ver Son pocas secciones las que tienen en juegos Tenemos que ir a explorar más juegos De juegos de lleno Donde podemos encontrar Desde todos los juegos Complementos Suscripciones Buscar, usar un código Está todo súper súper desglosado Y detallado Nuevos lanzamientos Que lo mejor calificado Lo más jugado Nuevas demos Que pueden ver Aquí está la de Battlefront Versiones preliminares del juego Que ya saben que Esa sección es como Como un Steam Como tú compras el juego De antemano Lo vas probando Y se va actualizando Más o menos un sistema Que se utiliza en PC Y pues bueno gente Esto es más o menos Lo que viene siendo El diseño De la nueva interfaz De nueva cuenta Lo más importante Lo que a todos Nos llama la atención Y estamos esperando Por la rapidez De acceso Es la nueva guía Gente Yo creo que aquí Ya han separado Como que antes Era la interfaz Y la guía Era lo mismo Aquí ya tenemos Una guía similar A lo que viene siendo En Xbox 360 Tenemos que irnos Hasta al lado derecho Y como pueden ver Aquí están todas las sesiones Que yo tengo Tenemos todos los amigos Tenemos un grupo Mensajes Podemos leer todos Nuestros mensajes De manera muchísimo Más rápida Aquí ven todos Los mensajes que hay Nos vamos a nuestras Notificaciones Y por último Tenemos configuración Y lo Lo que es Ajustar aplicaciones O desajustar aplicaciones Si es que Llegamos a activar Alguna Esto es muchísimo Más rápido Gente Ustedes pueden estar En cualquier lugar Y simplemente Tienen que apretar Dos veces El botón de guía Y se abre automáticamente Nosotros podemos Iniciar un grupo De lo más rápido Y pues básicamente Es eso ¿no? La rapidez Es increíble Si tú estás en un juego Tan fácil como Convertar dos veces Y te manda Ya no tienes que salirte A la guía Buscar lista de amigos Abrir el perfil Enviar un mensaje Y aquí es sumamente Más rápido Y en la parte De los amigos Podemos cambiar Entre amigos Jugadores recientes Que esto es una nueva Adquisición Antes no podíamos Ver los jugadores recientes Eso lo podemos tener Entre amigos Y favoritos Y pues aquí Ustedes pueden ver Cómo van cambiando Las listas Esto es más que nada La nueva guía Los grupos Pues ya son Hasta 12 personas Ya no es El límite de 8 Es obviamente Muchísimo más rápido Si tú estás en un juego Vamos a meternos A algún título ¿No? Vamos a meterlos A la beta de Star Wars Y nosotros podemos Estar jugando Y tan fácil Como apretar dos veces El botón X El botón de guía Y automáticamente Es muchísimo más rápido Acceder a las funciones Que nosotros queremos Acceder ¿No? El siguiente punto Que me gustaría tocar Gente Son los avatares Los avatares Han regresado A mí me hubiera gustado Que regresen De cierta forma Aquí como pueden ver Girar No es fluido Tienes que estar apretando O sea es una cosa Que se irá mejorando Con el tiempo Hay errores Como las notificaciones Yo las tengo desactivadas Y aún así salen Pero pues podemos cambiar Todo lo que Lo que acostumbramos A cambiar En la Xbox 360 ¿No? Los pantalones Y todo Pero sigo sintiendo Que le falta Le falta push A lo que vienen siendo Los avatares Porque fuera de que Estén en una aplicación Y tú puedes modificar Tu avatar No hay una parte Donde se muestre El avatar A mí me gustaría Que en la parte de inicio Podemos ver El avatar siempre Yo creo que será Cosa que vayan actualizando En futuros En futuros updates ¿No? Por siguiente gente Tenemos cuestiones Bastante interesantes Lo que viene siendo La configuración Nos podemos acceder Aquí a toda la configuración Y está completamente Más desglosada Que antes Podemos ver Que tenemos en esta sección De cuenta Donde podemos iniciar Sección Privacidad De restricción de contenido Pago, facturación Suscripciones Familia Y eliminar cuentas Tenemos la personalización Que muchos tenían dudas Si va a seguir existiendo Lo que viene siendo El Xbox principal El Xbox principal Sigue existiendo De igual forma Así que pueden seguir Compartiendo juegos Con un amigo O con familiares En otros Xbox Podemos personalizar El perfil El color de fondo Y todas esas cuestiones Que nosotros ya conocemos Tenemos la red Sistema Básicamente esto Viene siendo muy parecido Aquí ya podemos tener Un control del almacenamiento Cosa que no existía Tenemos opciones De notificaciones Stimis y transmisiones Esto es nuevo Debido a las transmisiones Que vamos a poder realizar A PC Y viceversa Creo Entonces vamos a estar Transmitiendo nuestros juegos En la computadora Aquí tenemos acá Proveedores de video preferidos Para la cuestión De Windows Media Center Tenemos Kinect Y dispositivos Acá antes solo podíamos Modificar el Kinect Y solo podíamos Actualizar el control Pero ahora podemos Ver todos los dispositivos Que nosotros tengamos En Xbox One Aquí saldrán Y podemos Asignárselo a alguien Enviar vibración Yo creo que Para localizar Algún control O no sé No sé para qué sirva Enviar una vibración Yo me imagino Cierta calibración O si podemos Actualizarlo Y asignación de botones Ya saben que se mencionó Que con los nuevos Controles Elite Nosotros si vamos a poder Asignar cada botón Y moverlo A como nos plazga Nosotros podemos Entrar aquí Y es una nueva aplicación Pero no solo Serán los nuevos Controles Básicamente cualquier Control de Xbox One Podremos modificar Cualquier botón Podemos asignar Que el A Sea el gatillo Izquierdo Podemos mover Y asignar Cualquier botón Que queramos En la posición Que nosotros queramos Pero para eso Tendremos que actualizar El control Cosa que no Tenemos actualizado En estos momentos Y quiero hacer un video Muy aparte De como funciona La asignación De botones Así que pues bueno gente Seguimos viendo La salida de volumen Audio Y video Ya los podemos calibrar De forma independiente Y seguimos teniendo Lo que viene siendo La energía y encendido Para lo que viene siendo Que se prende Momentáneamente Y pueda descargar Actualizaciones Automáticamente De los juegos Esto es nuevo Según yo Podemos Como que Deshabilitar La lectura De discos O blu-rays Si alguien No quiere Dañar su lente No se para que sirva Esto realmente Pero nos dan la opción La cuestión De la televisión Y la guía Y la accesibilidad Que bueno Estas cuestiones Son un contraste Como para que puedas Cambiar La visualización De las cosas Pero personalmente Me gusta más Como está Tenemos los subtítulos Esta lupa No entiendo Muy bien Para que funcione Yo me imagino Que sirve Para cuestión De navegar Y todo Y tenemos De igual forma La asignación De botones De manera independiente Y básicamente Gente Esta es la nueva Interfaz Seguimos teniendo Los destacados Que son los juegos Gratis Y todo lo que ya estaba Por aquí Nos vamos A nuestras Aplicaciones O juegos recientes Y hasta abajo Tenemos nuestros Pines Las cosas que nosotros Tenemos marcadas Y queremos acceder De manera rápida Que en este caso Yo tengo el Blu-ray Twitch, Netflix Logros, configuración Y Gears Y pues aquí nos vamos A la nueva Perdón A la sección de juegos Y aplicaciones Como pueden ver En este momento Esta es la aplicación nueva Que son accesorios De Xbox Y de resto Pues todo está igual Tenemos el Microsoft Edge Que ya no es Internet Explorer Que bueno Reproducirá Videos y todo 60 cuadros Y básicamente Gente Esto es Lo nuevo Lo nuevo Que tenemos En la interfaz Y si ustedes Están preguntando Como va Lo de la Retrocompatibilidad Aún no está Liberada A pesar de que ya Se nos actualizó A las personas Del preview Bueno algunas La interfaz La nueva guía La nueva experiencia De Xbox Aún no están En la retrocompatibilidad Más los juegos Que ya habían salido Para los miembros preview Que son Gears of War 1 Y unos cuantos Aún no liberan Toda la lista de juegos Así que bueno gente Cuando se libere Dicha lista Pues yo estaré Trayéndoles un video Mostrándoles Cuáles juegos Que yo tengo disponibles Pues sirven Y funcionan De momento Para la retrocompatibilidad Así que gente Lo más destacado De esta nueva actualización Es esta guía interactiva Super super rápida Donde nosotros podemos Mandar un mensaje Contestar Buscar algún amigo Invitarlo De una forma Super más rápido Nosotros tenemos a Caspar Le picamos Que le quieres enviar Le quieres enviar Un besito Le quieres enviar Una invitación Invitación de grupo Es sumamente más rápido Y puedes acceder De manera instantánea Desde cualquier juego La rapidez Entre aplicaciones Seguir brincando De interfaz Juego y todo eso Es ligeramente más rápida Al menos de momento Yo creo Porque sigue en una Fase de prueba Y pues nada gente Espero les haya gustado Este video Recuerden no se olviden Dejar su like Y un comentario Sobre que les pareció Cual creen Que haya sido La adición Más interesante De esta nueva experiencia Que le agregarían Ustedes Si piensan Igual que yo Que los avatares Bueno ya están En Xbox One Pero aún les falta Un poco más Que sean un poco más Visibles Porque pues Tenerlo en una aplicación No 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 ayuda en nada Para las personas Que les gustaba Personalizar Sus iconos Y sus Bueno Sus avatares En Xbox 360 Así que pues Bueno gente Espero les haya gustado Recuerden no se olviden De suscribirse al canal Si no están suscritos Para más videos De este tipo Que les estaré Re enseñando Cosas que vayan saliendo O actualizaciones De la Xbox One Y sin más que decir Nos vemos Hasta